hola qué tal vacudas y vacudos ha llegado la hora de exprimir la leche vamos a ver un vídeo porque ya publiqué el meme y ahora sí todo puntualizo si vean esto me rasco a la oreja ferviente fervientemente ahí está estamos listos libres de pelos en las orejas porque si no pues así no se puede así nos sale mi link es lo que le digo siempre al link el link es chido es que no lo conocen pero es chido el link gracias a yaret por tu like hermano muchas gracias bienvenida al directo es en yaret así es hermano así es primerito primero primerísimo primero primerito tuya red tal vez eres tú o tú o tú o tú o tú segundo jeff muy bien saludos al maestro de las compartidas que también es de los puntualitos aquí que llega con todo claro que sí claro que sí jose dolores gracias por tu like a ti también muchas gracias bueno estamos listos agrega amigos ahora no que bien que tal que bien gracias por tu like a ti también bienvenida directo bueno recuerden que tenemos personajes de dragon ball tenemos a vegeta tenemos a bulma y compañía o también si quieren otro cualquier otro personaje que no sea de dragon ball por favor con toda confianza y le doy un gran saludo a mi primita preciosa valeria valesita saludos a los primita saludos a los tercero que bien vientos quemando forma ver si es ahí víctor también empatando gracias ayer por tu like muchas gracias mi jeff gracias gracias bueno peticiones de personajes a la orden el víctor gracias por tu la saludos david si le das a james un árbol que te dan las armas te va a dar muchas más armas que si le das un james crees por compartir con los cuatitos de provincia cuate presenta primo no no que pasó mi prima es casada y además tiene un hijo hermoso hermosísimo no es porque sea mi sobrino pero es que si está muy hermoso o sea yo que gano con mentir yo que gano con mentir joseph gracias por tu like saludo joseph cámara vamos a echarnos la primera y este cualquier personaje que quieran con toda confianza maldita les recuerdo otra vez tenemos a vegeta tenemos a bulma la vez pasada me andaban pidiendo spider-man lo que ustedes quieran si quieren ver el menú de personajes y obviamente si lo tengo verdad porque también un kamehameha ya te entendí ajá si le echo un kamehameha a una planta salen cosas una de las plantas nuevas no hay una hay unas plantas nuevas que tienen luz vegeta papi o dale ahora el de papi me voy a echar esta primera ronda y en la segunda cambio inmediatamente a vegeta me parece perfecto mi querido víctor claro que sí segunda partida bien va con vegeta ok van a empezar con goku para que para que sea así bonito donde caeremos claro que si eso es todo mi joseph a ver se me antoja que en el santuario a ver según hay el recorrido del bus hola hola qué tal juniors saludos mi buen juniors saludos bienvenido al directo me alejo de donde escucho música porque al tío face no le gusta que ponga música aquí en los directos hay música aquí estamos esperando a que empiece la partida vamos a esperar a que empiece nada más me ando haciendo bien guay aquí mientras vamos a ver otras esquinas está carly queen y todo el mundo pone música en forma que va a ayudar pues son felices no ni modos que ni modos que no lo hagan 5 segundos de saludos carlos gracias por tu like saludos hermano bienvenido al directo carlitos ahora sí le damos las gracias al conductor porque para mí es de buen augurio saludos a antoni saludos antoni ok ya ya vimos dónde vamos a caer pues aquí ya está cerca vamos a caer cerca y de las islitas que por cierto ya en las islitas está la casa del maestro roshi no sé si lo alcancen a ver si no si quieren que ahorita vayamos a la casa del maestro roshi vamos también porque claro que sí david gracias por tu like muchas gracias a ver vamos cayéndole aquí y gracias a júnior por su like muchas gracias hermano gracias hermanito vamos ahí se me olvidó cambiar a la nube voladora bueno no hay pero aquí tomamos prestada la nave de vergueta vergueta aquí para los cuates mexicanos y yo voy a caer aquí no hay nadie cayendo cerca de mí no parece que todo está despertado ay wey no caí donde yo quería aquí está ok tenemos un subfusil ahorita tengo que moverle algún cable aquí a la compu de algo que se está volviendo loco maldita sea saludos alejandro saludos esperen me tengo que tengo que desconectar y conectar un cable otra vez me lleva chupas aquí estoy yendo no voy a ningún lado y lo conecto gracias ángel rudy por el like rudy rudy porque goku se monta en una cápsula si puede volar buena pregunta quieres vergueta no que paso no que paso no que paso ah eres mexa ah ya ya decía yo ya decía yo ok no tengo materiales si wey este goku ya sabe volar pues un goku huevón porque también este también le anda dando a la nube voladora alejandro gracias por tu like hermano muchas gracias a ver ahí hay un cofrecín y aquí a la verga así es mi buena eso dice el goku cuando le da hueva ir hasta quien sabe donde gracias a ron y bienvenido como le baila mi ron que es mi compartir con los cuatitos de provincia cuate donde estará este cofrecín y volviste bro saludos saludos jofran bienvenido hermano bienvenido aquí estamos de vuelta con el buen fornaicito se ríe ángel juan gracias por tu like vamos a necesito más materiales más 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 es que pedo wey a ver vamos para arriba que onda joven que baila pero sabroso claro que sí hermano claro que sí lo bueno que estoy en zona eh porque ando manqueando para agarrar un mugre cofre que por cierto ya me cayeron aquí eh ah no este es en el pc wey chingas ya ando jugando al gaber ten cuidado no te vayas a caer no 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 me caí ya me andan funando aquí antes de tiempo eh a ver a ver vaquita lo estás haciendo mal que onda isra saludos saludos isra saludos a davinson también isra gracias por tu like bienvenidos muchachos un gusto verlos bandita por acá ah perro cuando te gustó el goku el goku al chile está caro hermano eh no me acuerdo cuánto es el precio en monedas porque ya tenía unas monedas guardadas pero cuántas fueron como dos mil quinientas monedas de fornite wey dos mil quinientas de fornite no vayan a pensar que pesos tampoco saludos carnal gracias por tu like por cierto saludos hermano ok ya estoy mucho mejor protegido gracias por tu like eh carnal eh a ver vamos a editar aquí así aquí así y vamos a subir no que ibas a usar nuevas skins si hermano pues cuando comenzó el el directo les dije que cual querían ya ves pa que llegas tarde ahorita ponemos la de spiderman ahorita ya te ganó victor o no se quien fue si creo que victor victor y me pidió vegeta si quieren después de vegeta spiderman claro que si ahora si este cofre se hizo del rogar no se si el cofre se hizo del rogar o yo me hice de maquia bueno no importa llenamos el escudo totalmente ya vamos totalmente protegidos eh ya traemos el condón entonces voy a poner voy a usar un rifle el que me acomode más yo creo que este la granada en medio y las otras dos armas las voy a tener de sobra estamos dentro de la zona entonces yo creo que podemos explorar libremente a ver vamos a ver estas cajas que son difíciles de encontrar uy bebé a ver tenemos un gran escopetón tenemos la de sierras que luego si si jala machín y voy a dejar algo de curación por si las mostras for it the flies granada no se si granada no ya es mucho vamos a quedarnos con la de las sierras a este wey como que bien digo que que onda iba a decir una palabrota eh bebé acá por fin encontraste la casa de Bulma no hermano investigué y no tengo ni idea de donde está todavía no porque no le apartes con la Genki Lama no hay aquí en aquí en Fortnite pero si hay Kamehameha y si está pasado de lanza eh saludos compadrito apenas estamos en la primera hermano apenitas en la primera llegas justo a tiempo no os preocupéis aquí hay un cofre ok damelo damelo ok tenemos este spray para curar que la verdad es más rápido que el botiquín ese gigante que tarda años es mucho mucho más práctico a mi parecer ¿verdad? ya hiciste el Kamehameha todavía no mi buen Arnon todavía no pero en un momento en un momento claro que sí así es llegas a tiempo compadrito llegas totalmente a tiempo vamos a ver que más maldito NPC ya me tiene hasta la hasta la mother ay que no me quita escudo ok ya no me ya no voy a ir con ese güey y escudo qué valioso mejor este gracias a Jordan por el like muchas gracias también y estamos en la tormenta ya se alcanza a ver pero nosotros seguimos en zona ya se extrañaba viejo sabroso saludos tocadito y gracias por el like también hermano muchas gracias cosas curativas acá Juan Carlos gracias por tu like a ti también bueno ahí me siento ya decentemente equipado ya para cualquier cosilla ok vamos a agarrar esas balitas de ahí ya está miedo me va a bajar porque está el güey ahí ese ahí qué tal vieron cómo hablé todo bien raro este uy no me este tiene mucho más escudo que el otro que tenía entonces mejor me llevo ese aquí escucho otro cofrecito y qué es eso que se oye ya me tengo que ir de acá ya me tengo que ir de acá quiero cofre ay ese güey ahí viene ok ok vámonos de aquí ya ya basta vamos hacia allá voy voy a estar corriendo bastante ok ahí viene la tormenta tengo 20 segundos para alejarme de la orillita de la tormenta o se me van a empezar a quemar las nalgas entonces vamos aquí en la dirección correcta sí y ahorita sabe dios dónde vamos a parar yo nunca marco a dónde voy a ir yo por dónde me lleve el viento giro al blanco o como era ya basta freezer ya basta ahorita ahorita es más ahorita si acaba en F así la voy a cantar ya hay pedo aquí aquí ya aquí ya está aguas aquí que me pueden cachar se van agarrando aquí con todo no sé quién es Rafael que tal Rafael gracias por tu like ahí vamos atrás de ese güey lo quería matar la verdad pero escucho más balazos a mi alrededor y ya me vio no mames casi me mata vamos compadre si 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 había bastantes tiros bastantes bastantes tiros y tengo que correr tengo que correr lo maté de puro milagro y ya viene la tormenta por mí allá vamos a llegar corre Goku vamos Goku cuidado Goku Cell está a punto de alcanzar su forma perfecta corre güey corre hijo de la transformate ahorita me transformo hermano ahorita me transformo ah no me mató eres infeliz güey me agarró curándome no puede ser güey ah F F F F F ya basta Freezer ok bueno primera partida apenas es la de calentamiento apenas es la de calentamiento el directo pasado salieron dos wins entonces voy a trajardear para que salga otra win esperemos que si F F compadrito saludos desde Uruguay saludos Luis Miguel hasta Uruguay hermano saludos eh bueno eh por ahí me pedían a Vegeta me pedían a Vegeta entonces a ver vamos a ver on tas Vegeta gracias Luismi por tu like a ver aquí está Vegeta y ya por no hacerse el Kamehameha si 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 eso hubiera hecho la diferencia a ver y de verdad si de hecho si saludos 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 Luismi eh cámara vamos a ver con Vegeta a lo mejor cambiando de skin es como de buen augurio vamos a ver como diría Krillin Goku si así así lo sentí así lo sentí la verdad este siento que debí irme más atrás y no llamar la atención tan pronto especialmente porque venía corriendo de la tormenta por eso no no convenía enfrentarme a ese wey nada más que dije bueno vamos vamos a meterle un poco de acción pero bueno ya somos chavos ok vamos a ay la música ay no mames aquí 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 ok aquí ya estamos a salvo a ver donde voy a caer ahorita a ver voy a ir a la casa del maestro Roshi sirve que encontramos a Bulma y sirve que agarramos el Kamehameha que es muy poderoso ahorita y creo que si puede ayudar bastante Carlos gracias por tu like muchas gracias Carlitos entonces vamos a vamos a intentarlo así que raro se ve Vegeta con el Báculo Sagrado por cierto bueno entonces aquí en lo que empieza la partida vamos a ver que skins se trae aquí lavanda Tootsie Lavandy a ver un skin de marihuana a ver vamos a ver que aquí que hay que onda que hacen aquí hay un Wolverine soy de Puebla México mi buen Junior es correcto hermano es correcto ahí está el Master Chief vea usted que bonito que bonito y ya va a empezar la partida huevo y así es aquí es mi hero Dieguice buenos gustos hermano buenos gustos by the way ahí está la nave según yo es de Darth Vader todavía no investigo eso fíjense estoy 90% seguro puedes creer la corporación cápsula pero no me acuerdo dónde está si yo también no sé dónde está si está mejor que el Call of Duty a mí me gusta más hubo un tiempo en que jugué más Warzone que Fortnite pero cuando cambiaron el mapa siento que lo arruinaron y regresé a Fortnite yo soy de Perú saludos hasta Perú mi buen Justin Brontix gracias por tu like muchas gracias a ver si llego está bien lejos no lo he jugado no te preocupes hermano saludos 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 gracias a Dieguice por su like muchas gracias ahora sí Vegeta con su nave como debe ser va a ser la estrella de Spider-Man No Way Home no creo hermano me gustó mucho pero tanto así no sé a mí no me gusta para nada pero están lloviendo estrellas alrededor de mí gracias 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 mi buen Carlos por esas 75 estrellotas hermano te pago corazón muchas gracias y gracias a mi Manu por tu like Manu muchas gracias ¿qué pasó con Minecraft? no uy no hermano ya tiene mucho mucho tiempo que pasó Minecraft por acá no sé si algún día regrese pero Minecraft estuvo un muy buen rato ahí está Bulma por cierto Santiago gracias por tu like a ver Bulma tienes el Kamehameha échalo tienes la nube voladora ya no me alcanza para la nube Marlon gracias por tu like luego conseguimos la nube pero ya habemos Kamehameha esa es la buena noticia gracias Marlon por tu like también no sé si le di gracias o no por si acaso por si acaso te doy las gracias otra vez más vale más vale bueno ya tenemos ya estamos armaditos hitos hitos el Kamehameha lo voy a dejar acá vamos a ponernos escudo creo que el palo no le queda a Vegeta no hermano no le queda pero vamos a usar la imaginación de que ya se hicieron tan amiguis que ya que ya se lo presta y se préstame el palo es que es mi aniversario con Bulma así vamos a imaginarnos esa historia Tokayo gracias por tu like muchas gracias como haces para transformarte así mira es un es un gesto hola soy de El Salvador saludos saludos hasta El Salvador hermano saludos gracias por andar por acá bien aquí está Vegeta Azul y la última transformación es Vegeta más azul todavía es más mira lo voy a dejar así para camuflajearme con el mar el mar y yo vamos a ser uno mismo wow 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 vamos a cambiar aquí la metracheta y escucho otro cofre así como no ya menos nos tenemos que mover para que no no estar corriendo a ver esta me acomoda más sin algo y ya tenemos Scudation vamos a ponernos el escudo para tener la barrita de escudo totalmente llena ahí está agarramos un escudo chiquito por si las moscas y vamos pues vamos a empezar a acercarnos porque estaría chido si hubiera aquí una lanchita que no hay a unos venga lo bueno que ahora si estoy cerquita de la zona para no estar corriendo como como alma que lleva el diablo que es lo que me pasó la partida pasada ya no no puedo cometer ese error me confié hace rato la verdad honestamente si eso fue lo que pasó pero bueno ya basta de justificaciones aquí ya vamos a estar dentro de la zona aquí merengues aquí merengues aquí hay un portal dimensional que no no lo quería agarrar we ah bueno que me iba a sacar en casita de la ya saben que es que si como diciendo si lo ha hecho ah te refieres al otro si si ese si ese si a ver no se que es esto lo agarró es algo de una misión no bueno este wey que quien es no se con quien demonio se va a hablar el príncipe de los brayajins osea no me la sabía muy buena muy buena por cierto Luis gracias por tu like ok podemos estar aquí con calma buscando balitas aquí y esa madre son misioncitas así que que dan experiencia y sirven para eh desbloquear las siete esferas del dragón que aquí esto es esto es neta sabes que fuera que sería genial que para curarte fuera de las hermillas del ermitaño de hecho es lo que yo les decía el directo pasado fíjate si yo también yo también lo lo anhelaba fíjate a ver según esto por aquí hay cofres creo que están abajo si está re buena la transformación de veguete está buenarda ah están aquí adentro de esta esta vez se abre jugando en dúo solamente Brian gracias por tu like oye de veras y las esferas si tienes que ganar experiencia haciendo misioncitas Juan gracias por tu like y cuando juntas las siete esferas te ganas el dragón a Shenlong pero en forma de de paracaídas madres a la verga ok me agarraron cagantes llegó bien alebrestado ese güey ok necesito escudos grandes para porque si voy a agarrar una sniper a ver si me puedo rifar gracias Joaquín por tu compartida muchas gracias espero que no te maten no 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 hermano le voy a echar ganas le voy a echar ganitas ya es tiempo de correr de aquí ah no todavía no ah fuego cruzado fuego cruzado ok hay gente pensé que no salían no si salen si si salen Betty que tal Betty gracias por tu like y si está buena la recompensa ahí hay un vato se está peleando con el tiburón ahí a ver así a ver si me lo puedo venadear al güey ándale Jelder gracias por tu like vamos a sobrevivir claro que sí y lives gracias por tu like muchas gracias ok no mames cambié al pinche sniper güey damelo ok queda un minuto tengo que empezar a correr ya güey no sé si ese güey traía cosas chidas creo que no vámonos Isma gracias por tu like Isma muchas gracias no aquí más vale correr vale más un cobardón ahí adelante ah no lo vi brillosito pensé que era algo importante pero es un barquito sí nada interesante nada que nos sirva ahorita no vamos a zona segura ya evitando los errores de la partida pasada ahora sí asegurando la zona segura claro que sí bueno salió buena la sniper vamos a mantenerla ok un pinche un lobo que no me vea que no me vea perdóneme saludos Isma saludos todo bien por acá hermano todo bien aquí traijardeando aquí ya lo vamos a a domesticar al güey ya me deja en paz supongo este para emergencias está chido para huir o para para huir de la tormenta o de los enemigos también está bien pero ahorita yo creo que no porque como que llama mucho la atención hoy mi jefe me gritó y traigo rinchada la gabe que barbaridad hermano que barbaridad suele pasar saludos por el orto se puso se puso en cuatro fernan flow gracias por tu like hermano saludos saludos un gusto verte por acá que es eso aquí una yantuki no esto no listo que es grita chatara esto tampoco ah el lobo se queda conmigo hasta el fin de los tiempos entonces va a atacar a a otros güeyes a ver persigue los firulays esos bastardos me mintieron esos bastardos me mintieron bueno que se quede aquí cerquita pero que no me estorbe tampoco no rujas no rujas me hagas ruido hay casi desmadre el cofre bueno que ahorita no hay bronca no cuando inició Fortnite en los inicios de Fortnite si había pedos y desmadreabas el cofre se iba a lagar a ver todo todo el contenido próxima partida con Spidey órale próxima partida con Spidey si quieren algún otro personaje me dicen manda y lo sometemos a votación alguien más quiere otro personaje o solo Anthony a ver transforma en Super Saiyajin 3 no sé si no está madres wey madres no mames ok hora de echar un Kamehameha pelea de Kamehamehas donde estás infeliz nada más lo quiero ver lo quiero ver aquí ahí está uy 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 no estoy rodeado estoy rodeado estoy rodeadísimo en la grave el báculo sagrado no lo luce Vegeta no wey uy 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 Ok, te estás pasando de chorizo Te estás pasando de chorizo ¿Quieres guerra de kamehamehas o qué? ¡Órale! ¡Ahí te va! ¡No, mami! Me lo funé bien sabroso Él lo pidió a gritos Gil, gracias por tu like Ya me había echado dos el cabrón ¿Eh? Una semilla del ermitaño Sí, güey, hacen falta, es lo que yo digo Es lo que yo digo, hermano Te lo digo de verdad Acá hay una nube voladora Esta es buenísima para escapar Vamos a ponerla acá Para unas semillitas del ermitaño ¡Ja, ja, ja! Eso es todo ¡Ah, está potente! El cabrón sigue, güey, está ¡Qué tranza, mi Jorge! Así se hace Gracias, tocayito Y gracias a Cés Por esas 30 estrellotas, hermano De todo corazón Muchas gracias La técnica de Vegeta Es el resplandor final Es que aquí ya Goku le prestó el báculo Y dijo Si ya le presté el báculo ¿Por qué no le presto también El kamehameha? ¡Chinguese su madre, el diablo! Y el Freezer, güey ¡Ay, güey! ¡Qué pena! ¡Pinche lobo! ¡Che fey! ¡No me van avisando! ¡Qué onda, Yajiko! Saludos Gracias por tu like Usa el resplandor final ¡Ya la verga! ¿Ganas todo así De McGrass? ¿O qué juegas aquí? Ando jugando a que Era... ¡Ah! 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 ¡Ándale! ¡Stumble ya! Yo sé que lo he prometido mucho Pero va a regresar Algún día Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenía este güey? Nada interesante No Ok Vamos a entrar a zona segura Ya me andaba yo quedando ahí Donde no Quedamos Seis vivos Estamos en la final Básicamente Sí, ¿eh? Ya Algo es que yo Ojalá ya me deje de perseguir El lobo me lleva Chupas Güey, no Esto no me había caído El 20 No No conviene domesticar el lobo, güey Lo traes ahí eternamente El vejerrambo ¡Ándale, güey! Rambol Z, güey O algo así Qué cabezota, sí O así me dicen Mis exnovias Bueno Tengo la zona Justo atrás de mí Estoy bien posicionado Tengo armas Decentes Y un lobo Así Un lobo, güey Porque Fortnite Eres furro ¿Por qué tienes un lobo? Es que Lo Eh Les dije Firulais Y ya, güey Ya Ya se quedó aquí Pa' forever Nos vamos a empezar a mover Con mucho cuidadito Según yo estoy Escondidísimo Pero el Firulais me delata, güey Joaquín, gracias por tu like Entonces vamos a correr Bueno, vamos a movernos Poquito a poquito Sin correr Porque ya estamos En los últimos círculos De la partida El cambio La tinta más especial Que se puede usar Yo creo que ahorita De todo lo que hay en Fortnite Sí, hermano Fíjate que sí Allí hay una nueva voladora Ahí acaba de caer Alguien en ese techito Se está posicionando En zona alta Me lleva El chupas Ese lobo escandaloso Cállate, güey Y... Oh, fuck, 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 fuck Y tenemos que avanzar Y ese güey tiene zona alta Tiene zona alta Y no sé cómo le voy a decir Gracias a Adriana Por tu like Muchas gracias Saludos, Adriana A ver, le voy a caer aquí Y le voy a rogar a Dios Porque no baje Y alguien ¡Trae, Kameha! ¡No mames! ¡Uh! Al otro no sé, hermano Ni idea No mames No tengo curación Ahora me preocupo Ahora me preocupo Me urge curarme No tengo nada, güey Solo un milagro Puede salvar este pedo Quedamos tres ¿Me ayudó el perro? Creo que sí, güey Creo que me voy a tener Que ir directamente Con el Kamehameha Fíjense Tengo escudo lleno Pero tengo poca vida Esto está grave Está grave Necesito curación 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 A ver Ábreme esta madre Ábreme esta madre Te ganaste un sub Por la voz del anime Gracias, Martín Muchas gracias, hermano Gracias, gracias Tengo gente Tengo un reto Si matas una puente Adiós insecto Órale Güey, ya que me deje el lobo Por favor, güey No mames Usa la nube Y para atacarlo Por arriba Esa Es una gran estrategia De hecho, fíjate No veo Lo eché a ciegas Sí lo maté No, güey Compartí con los cuatitos De provincia, cuate Sí lo maté Sí lo maté Sí lo maté Estoy ya en la final Junto con otro güey Junto con quién Tengo poca vida Está aquí Está aquí cerca De chiripa, vaga Creo que sí, hermano Ah, ah, güey No, 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 no Persíguelo, flakies Firulais Persíguelo, firulais No mames Me mató, güey Me mató Me lleva a la No mames No mames Casi, güey Casi, güey Casi Casi, güey Ya me la estaba saboreando Aquí la victoria, güey Ah, chinga Ah, maldito Ah, maldito Ah, mames F, güey Sí, güey F F F F F A ver, ya Spiderman A ver, ya Spiderman A ver, nada más quisiera saber yo Alguien más quiere Spiderman A ver Votaciones, banda Votaciones Si lo matas Si lo matas Di la frase Órale Lo voy a volver a intentar Con Vegeta Y a ver si digo la frase A ver, cambiamos de skin Aunque sea Dos votos a favor de una skin Quieren Goku Quieren Bulma Quieren Vegeta O Spiderman A ver Quisiera que se arme La votación Me gustaría que Saber aunque sea Te mataron Ya sé, güey Peter Parker Chingona la partida Gracias, gracias mi querida Vamos a seguir Trajardeando A ver si sale la win A ver Dice Omar que Peter Parker A ver Es que la banda No sé si quiere Que a lo mejor Que nos quedemos En puro Dragon Ball Es mi duda Ya le llevas ahí La corona Sí, hermano Pero vamos a Trajardear Vamos a trajardear A ver si sale Le voy a echar ganas Va mejorando Va mejorando Estuvo mejor Que la partida anterior Entonces vamos Mejorando Mejorando No hay camarones Botaneros Guaguachiles Dispollito No, te las veo Yo me antojaba Gabriel Gracias por tu like Muchas gracias Bueno Ya vimos que El Kamehameha Puede ser vital Para ganar Aquí Creo que lo que me afectó Es el lobo El lobo Me delata Entonces Eso creo que sí Pude haber estado Más escondido Pero pinche lobo Ahí a cada rato Claro que también Lo distrajo al final También O sea Como que Sí ayudó Pero no ayudó Hay un encuentro De sentimientos Gracias Pollito Por tu like Muchas gracias Ok Bueno Voy a caer Acá Ahora sí No la marqué Voy a lo mejor Podría caer allá Por el parque De diversiones Es el niño Un vacudo Ser Pollito Bienvenido Al vacudo Arby Ya eres un vacudo Ok Ya mejoró Mejoró mucho La cosa Segundo lugar En la partida pasada Me caíste bien Ahora te sigo Bro Gracias Gracias Tocallito Gracias a Martín Por el like También Muchas gracias Entonces vamos A try hardear Vamos a try hardear Si quiere salir Como quiere salir Quiere salir Claro que sí Gracias Fernando Gracias por tu like Pero muchas gracias Ok Tenemos metralleta Estoy rodeado Pero a ver Vamos a conservar La calma Soy de Puerto Rico ¿Qué es un vacudo? Ah Bueno Es que a mí me dicen Vaca Gracias por compartir Con los cuatitos De provincia De cariño Les digo Vacudos Así hermano Tocallo Gracias por tu compartida Es de cariño Bro Cambiamos por una Escopuerca John Gracias por tu like Muchas gracias A ver A ver aquí ¿Qué hay? Balas Gracias Gracias Tocallo Por tu like Muchas gracias Qué cool Sí hermano Así es Es ya Una bonita costumbre Bueno Vamos a lutear Por acá No estamos en zona Pero A chinga Que cayó aquí A una cápsula ¿Y dónde cayó? Ah No cayó Hasta allá En casa De la A ver Bakudo Bakudo Es un seguidor Del canal Como bien dice El compadrito Es correcto A ver aquí Más que nada Adentro Es donde están Como que Los premios No mames Entonces vamos a ver Vamos a entrar Ah Qué buena fiesta A ver Están cobrando cover ¿O qué pedo? Aquí ya podría bajar Pero no me vaya a partir Mi madre Como bajo Por un lugar Seguro Aquí Ándale Aquí Aquí Vale Somos vacudos Sí, sí Lo sé Bueno Así pues sí Vamos a hablar Con el osito Frasco de luciérnagas No lo sé No Me voy a guardar El varo Por si me sale Ahí Este La nube voladora Ah Después voy a reclutar A este wey Activar Disperso de objeto Revolver No, nada interesante Me voy a guardar El oro Mejor para Para La nube voladora O el Kamehameha Ok Espero no tenga Copy la música Porque Porque si no Voy a tener que hacer Esto Ahí está ya Música en Fortnite Prohibida Jonah Jayner Saludos Sí, otra vez Soy yo Otra vez Soy yo El mismísimo Se ve que está bien Mamá O sí Ok Todavía Necesito un poquito Más de escudo Acá hay más Otra vez For Ah Y otra vez Yo pensé que ya te querías Cambiar de streamer Yo digo ya Pensé que me ibas a hacer Otra vez tú Ponte chichis o algo No, pues soy yo Soy yo Soy yo Sí Chichis se las debo Ok Ya está lleno el escudo Va bien Eh Tengo Ya tengo que correr de aquí ya Porque si no Luego me agarran las prisas Y eso no me gusta Me recuerda a la escuela Cuando llegaba tarde Wey Me vas corriendo Tragándote el desayuno En el camino No, no, no Qué horror Ok Como dice Deadpool A bailar Ándale Ándale Ahí Se andaba escuchando Un pinche cumbión Bien loco Un pinche cumbión Bien loco Sí Es que hay cada rolón Bueno Vamos Caminar No, nunca Fiel hasta la muerte Abaca Ándale Ándale Tú sí sabes Estoy yendo en dirección Contraria por cierto Es un poco más A la derecha Más a la derecha Más a la derecha Vamos por acá Vamos bien Podemos Por lo general Es recomendable Ir a la orilla Para que también No te llegue nadie Por atrás Que también Esa es una sorpresita Que te pueden dar Bacanda Forever Ándale Bacanda Oye Está buena La voy a La tengo que aplicar Para algo Se comió un bien loco Se comía una libra De harina Ándale Tú sí sabes Tú sí sabes Por cierto Gil Que a lo mejor Ya lo has visto Pero quien no lo haya visto Así fueron mis primeros Tik Toks Con eso me inicié en Tik Tok Haciéndole al poli De la harina Arnold Gracias por tu like Muchas gracias Arnold Aquí hay balas Las buenas Balistics Y Vamos a poner Esto que es Granada de choque Vamos a dejarla ahí Por si las moscas Y ahí está No mames La tormenta La verga Siempre Me pasa Siempre ¿Qué tal Kat? Saludos Kat Gracias por el like Saludos a Kat Sita Gracias Jainer Por tu like También Es de harina Es de harina Es carlina Es harina carnal Es harina Sí Así es compadrito Así es Ese niño Un vacudo ser Corre vaca Corre Iván Bienvenido al vacudo army Ya eres un vacudo Gracias por tu like Gracias por tu like Gracias por tu like Y bueno Iván Muchas gracias Ok Vamos a salvar El culito de Vegeta En este momento Ok Hola Hola Iván Saludos Saludos Bienvenido al directo Vamos a ir preparando El botiquín Porque ya Vegeta Ya se anda Despidiendo Del Trunks Mi tierra Le hice un perico Para los cuates Ok Esto no puede Volver a pasar Vaquita Qué barbaridad Qué barbaridad Me puedo curar Adentro del agua Si no Me quedé a lutear En la casa Ese fue mi error Obviamente Lo bueno que traía Para curar Lo bueno Entonces Ya estamos a salvo Entonces voy a ir Ahí Despación Aquí la dirección Correcta Es justo Hacia el tornado Que Para flotar Está chido Pero ¿Ya me están disparando ¿O qué? ¿Ya me están disparando? ¿Dónde están las nalgas De Vegeta Se le olvidaron En el otro traje Al menos se enseña La skin de Spider Órale Ahorita se las enseño Saca ese frontón Pon una nalgona ¿Quién ponemos ahorita? Ahorita te digo quién No A ver No quiero llamar la atención Porque estamos corriendo Que seas feliz Con tu jabalí Es muy bueno Jugando Ay gracias hermano A favor que me haces Espero no defraudarte Ahorita Y empezar a manquear Ahorita cambiamos A Bulma Si quieren darse Ahí su taco Un poco de ojo Pero así Nalgona Nalgona Lo que sí Nalgona ¿Quién será? Yo creo que Chun-Li Y yo también ahorita Podemos cambiar A una skin Que sea más De antojar Ahí si quieren También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se vale Pues ahí ¿Qué tiene de malo? A unos de aquí Ahora sí No me voy a quedar Looteando En cualquier Poking lado Aquí ya Aquí ya Hay chingatadas Uy Latitas Estas son buenas Ahí toca mi Bulma Ándale Entendí esa referencia Bueno Se están agarrando Allá por la derecha Por acá Aquí Allá enfrente Entonces yo Voy a tratar De rodearlos Entonces voy a buscar Alguna casilla Por acá No queremos Nada de skin De antojo Vegeta Ya trae su Zig Sí Wey Ese Vegeta Se parece A su dueño Nadie toca Mi hueco Tampoco Tampoco Nadie toca Mi orgullo Saiyajin Aquí hay un Un cofre Acá hay Botiquín Pero Botiquín No Estamos dentro De la zona Entonces podemos Andar por aquí Buscando Bingo Es tiempo de diversión En la tierra De un planeta Donde quiero estar Así es hermano Así es Envío 90 mil Bolívar 9 millones de Bolívares Ah no Bueno Yo no Además ¿Esto qué es? Grito Achetada No Esto Aquí Escucho Pedo Perfín Gracias por el Ay Uy A la verga Rifle De asalto Con martillo Achina Bueno Vamos a cargar Casi Casi me la aplica Ese güey Vamos a poner Los escudos Lo mandaste A dormir Sin sueño Ándale Para Free Fire Chingue su madre Chingue su madre Tenemos que salir Huyendo de aquí Pero Lo que le sigue Quedamos 11 vivos Se descargó El teléfono Tiene 5 Apenas lo agarré No te preocupes Hermano No os preocupéis No tengo tiempo De andar revisando Cofrecitos Ni nada Entonces vamos Corriendo Directo 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 Quedamos 10 vivos Se puede decir Que ya estamos En la final Aquí ya no urge Correr Tanto Quedamos 9 Adiós Adiós No te preocupes Gracias por estar En el directo Recuerden Mandita Prendemos directo Lunes Miércoles Y viernes A las 10 y media De la noche Ahorita le andamos Dando al Fortnite Cuando acabes Muestra todas las skins ¡Ay güey! ¡Oh fuck! Uy Uy bebé Nube voladora Órale Ahorita mostramos Las skins Cambiaré de arma Estaría bien A ver Es legendario Quedamos 7 vivos Vamos a alejarnos De nos escucharon Los balazos Porque si no Me van a ir a buscar Uy 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 Ah fuck Quedamos Cuatro vivos Cuando quedemos Tres Me tengo que ir Acercando ya Al círculo final Como loco Diablos Mataste a Goku Y no Pues ya Ya la película Uy No mames ¿Dónde güey? What the fuck ¿Dónde güey? No mames Quemó toda mi casa Güey Lo voy a demandar No Se pasó Se pasó Se pasó Del moño ñongue Ok Ya lo vi No mames A la verga Ok Te acabas De pasar De chorizo Gracias Gracias Por el like Gracias Por el like Chinga 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 Su madre Güey No mames Me puse Bien nervioso Me ganó el nervio Me ganó el nervio Lo admito humildemente Sí Este güey Este güey Sí juega Chinga Agachete Vengueta Que te despeinan Sí güey No 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 Tenía ya zona alta Ese güey Y dije Ahorita en lo que subo No Me puse nervioso Me puse nervioso Ah que triste F Ah Carajo Ah Triste la vida Quedamos Cuatro Nada más Cuatro La verdad No cabe duda Que aquí Si estás en la final Y tú no tienes Kamehameha Y el otro güey Sí Elas Ahorita Con el evento De Dragon Ball Así está la cosa Banda Ya me quedó Bastante claro Muestra los personajes Bueno voy a dejar La muestra de los personajes La voy a dejar Para el final Porque son varios Pero si Quiere que cambie De personaje Con dos o tres Votos de ustedes Banda Voy y cambio De personaje Ustedes me dicen Y si no Los enseño al final Para no tardarme Tanto Digo para que Este más dinámico El directo Pero si quieren Otro me dicen Está Goku Está Bulma Está Virus O como se llama El morado Virus ese güey Hay otros personajes Que no son de Fortnite Está Hay Batman Hay de Star Wars Hay Spiderman Si quieren que cambie Me dicen Que más hay Hay depredador Hay alien Bueno voy a Traijardear Que hora es Vamos a ver Todavía hay chance Todavía hay chance De que salga la win Yo confío en que si sale Vamos a traijardear Así es mi guild Siiii ¿Quién la sigue? Jejeje Bueno vamos a ver Donde caemos Vamos a caer aquí En rascacielos Gracias Gracias Rowlands Por el like Muchas gracias 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 Betos Por tu like También Muchas gracias Gracias a John Por el like John Ya volvió Jeff Vientos Bienvenido De vuelta Aquí si cae banda Aquí si Como en los inicios De fortnite Aquí si cae banda ¿Qué onda? ¿Qué onda Villete? Aquí hay otro Cofrecín Y ya se están dando Con todo Vamos a poner Este escudo Que aquí si O está acá A poco se puede Construir otra vez Si Ya están Las dos cosas Con construcción Y sin construcción Ya se pueden Las dos cosas Ya hay para todos Los gustos Ahora si Ahora si No hay pretexto Ya le pueden Entrar a Fortnite Sin miedo Gracias Josué Por el like Muchas gracias Ok Cofre No mames Ok Alas Y de todo Un poco 776 días Vientos Mi Jeff ¿Quién como tú Hermano? De hecho Actualmente Creo que nadie Fíjate Creo que ahora Si tienes El record Del follow Fíjate Ahora si Para que veas Estoy cerca De la zona Entonces creo que Ahora si No voy a andar Corriendo Por lo menos En el primer Círculo Sigo extrañando Los lanzadores De Spiderman Ah pero si Hay un sustituto Hermano Ese niño Un vacudo Ser Hay un guante Que no es Pero si es Beto Bienvenido Al vacudo Arby Ya eres un vacudo Si A ver si Ahorita si De chiripada Me lo encuentro El directo pasado Si lo estoy Usando Por cierto Gracias Yuta Por el like Y Jason También Muchas gracias Por el like Maldita Muchas gracias O sea No Kamehameha Cómo se usa Ahorita ya Lo hemos usado Varias veces Si lo encuentro Lo ocupo Te lo permiso Tengo pedos El más antiguo De ahí Ya se lo estaba Enfugnando Ahí por mi Alguien me hizo El favorcito Gracias Jun Por el like Y a Fred También Y a Claudia Muchas gracias Por los likes Maldita De todo Corazón Vamos a cargar Unas buenas Balistics Ya no vuelve Pamehameha Quien sabe Yo digo Que no Fred Digo Carlos Gracias Ese niño Un vacudo Gracias por el like Carlos Y bienvenido Fred Al vacudo Army Ya eres un vacudo Ok Veo buenas armas Por allá Vamos a arriesgarnos Aquí A ver si no me encuentro Con nadie Hola Que tal Margarita Saludos Silva Gracias por el like Aquí hay una Franco Chida No mames Me mató Un wey Que suma Me agarró Cagando No mames Este wey Si me agarró Hasta me espantó No mames Me cayó En las narias Saludos Desde lomas Ay las lomas Más visitadas De México Que barbaridad Saludos Carlos Hasta allá Ok Vamos a intentarlo Otra vez Aquí Si quieres perder Rápido En Fortnite Caes aquí Donde caí yo Entonces Voy a evitar Caer aquí Mejor Se hizo caer En el vegeta Del ciber Así es hermano Hola Carlos Que tal Carlos Saludos Saludos Mi buen Carlos Saludos Ah no mames Mis nalguitas Rociadas Mis balísticas Bueno Todavía hay chance Todavía hay chance De lograrlo Vamos a trajardear Abelardo Sigue vivo Saludos Mi buena Abelardo Que sume La liga MX A ver Vamos a Vamos a Vamos a intentarlo Bueno A ver Vamos a marcar La partida Desde ahorita ¿Sabes lo que hay hoy? No, no sé que hay Abelardo Gracias por el like A ver A ver Vamos a escoger Bien Vamos a ir A ¿Dónde? A ver Vamos a los Jones A ver No, es más ¿Saben qué? Vamos a la casa De Bulma Digo De Maestro Roche El diablo Anda suelto Ah cabrón Eh Christian Gracias por el like Christian Sí Ya sé Ya sé Qué voy a hacer En la medida De lo posible Si me queda cerca Siempre voy a tratar De ir a la casa Del maestro Roche Porque ahí está Bulma Con el Kamehameha Entonces me conviene Antes era niño rata Juega Free Fire Me aburrió Es muy tóxica La comodidad Dice Carlos No hombre Cierro Oye A las 11 México Sale Yaga Chinga Qué pedo Hermano Qué pedo Malditas drogas Gracias Pablo Por tu like Muchas gracias Temos aquí El bus De Dragon Ball Chulada Chulada Papá Hola Baca Mi prima Te has seguido Y me recomendó Verte Su nombre es Devóramelo Aquí delante De todos Eh Saludos Saludos A la prima Hermano Que 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 Cuando Cuando Viene a Lomas También vivo ahí Ahí en la colonia Siguiente Esa La piel Gracias por tu like Hermano Bueno Ok Vamos a ocupar Esa estrategia Que Creo Cuando estuvo Más cerca De salir La win Fue cuando Traía Kamehameha Kamehameha Sí Nick Gracias por tu like Entonces sí Creo que sí Es un hecho Gracias mi buen Nick Gracias por el like Hola Baca ¿Qué pasó con Free Fire? No hermano Pues nada más Le di un poquito Hace de tiempo Y ya no lo quise Volver a tocar En mi vida Vamos directito Con Bulma Según el diablo Sale hoy Porque es día Que usó La llave nuda Ah cabrón O sea que El diablo También vive En Lomas Turbas Ah chingas No me la sabía Máquina dañada Lanzo No Eso no Eso es algo al azar ¿No? Gracias Fer Por tu like Muchas gracias hermano Gracias Gracias En tu corazón Granada de impulso Vamos a ver Si hay armas No hay armas No hay armas No hay armas No hay balas ¿Qué hago? Les aviento las balas Con las manos ¿O qué? Bueno Eh ¿Dónde hay armas? Más aquí cerca ¿Qué es eso? A ver En esta islita Siento que va a haber Cosillas ahí Chilillas Bueno Armas si hay Lo morado No se que es Pero ya vi Una metralleta El juego Free Fire La verdad Súper tóxica La comunidad Y me volvió Un tóxico También Pobre de Adonis Adonis Te fuiste a meter Hermano Que barbaridad Pues ahora Goku en la siguiente Claro que si Mi buen Tengo a Goku normal Goku Super Saiyajin Goku Super Saiyajin Azul Y Goku Ultra Instinto El meme De Goku De que te va a salvar De la madrina Que te voy a dar Ah Que se hizo real También También es canon Si Que chido Ahora pone Pero el presupuesto Híjole Estamos en la TAM Queremos Stumble Dice ya Kiko No te gusta Dragon Ball Hermano Si es la cosa Más hermosa Del mundo A poco No te encanta A ver Voy a cambiar De arma Me acomodo Más con esta Sinabur Transformate Órale Sebas Gracias por tu like Siguiente partida Con Goku Mira también Tengo Super Saiyajin Azul Hasta me dio Ganas de jugar Fortnite No se como Se descarga En celular La verdad Ya no se Como se hace En celular Diego Gracias por tu like Se supone Que antes se podía Solo falta Que metan El arma De Gears En Fortnite Gears Si está Y tengo ahí La skin De Marcus Por si la quieren Ver ahorita Lo que si es Que le faltó La El arma Fíjate Tiene razón O igual Si estuvo Cuando salió Marcus Pero Creo que si No me acuerdo No me acuerdo Pero si Ahí tengo al Marcus Y al Master Chief También Otros ahí En el menú Lo admito No me gusta Dragon Ball Más por el fandom De Super Insoportable Yo no A mi no me gusta Dragon Ball Super Pero si soy fan Del Z Entonces Este Si Es como un encuentro De sentimientos Que prefieres Z o Super Z Mil veces más Es más Creo que hasta el GT Me gusta más Que el Super Fíjate No más Si Si Yo sé Yo sé Está cabrón Toda más Mi plataforma Ok Vamos a empezar A correr Que ya se va a poner De a peso Hola Me gusta Como juegas Me puedes dar Un consejo Lo que pasa Es que me sorprendió A mi tía Espiándome Mientras la miraba Bañando Ay wey Necesariamente Tengo que comprar Un Play 4 Para poder jugarlo Si es en consola O sea No necesariamente Play 4 Pero Xbox Switch O computadora Si Te cachó tu tía Cuando la estabas Espiando Ay pues no sé Este Puedes Puedes Miren 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 acá Miren acá Hay un pobre Una pobre alma En desgracia Ahí está La nave De Darth Vader Darth Vader Está muy difícil De matar Mejor ni El intento Está chido Su sable Pero híjole Dicen que está Muy buena Híjole No sé Pero yo Ni así Regreso Hermano O sea Prefiero volver A ver A ver El Z No Que es Dragon Ball AF Si Si sé Que es De los fans De unos marihuanadas De los fans Aquí está Darth Vader Ese güey Si se aventó Le quiso jugar A el Gabber Vámonos Ah Es que Ah No Es que La temporada Jugaba La temporada De señor Robot Rosado Por cabeza De otro Ahí jugaba Ah Ya la del oso Ay cabrón Pinche Darth Vader Lo agarré Todo débil Al otro güey Está chida La nueva transformación De Gohan Si es lo que he visto Que también Y también Picoro Dicen que ya está Igual de poderoso Que los Saiyajins Qué barbaridad Qué barbaridad Santes marihuanadas Con Dragon Ball Bueno Estamos dentro de la zona Tapó mi comentario Y tú ¿Y tú desde qué temporada Juegas? Yo he He ido Ese niño Un Bakudo Ser He ido Y he venido Hermano Lo he abandonado Y he regresado Fácil Fácil 17 Sabor Canela Se sacrificó Anita Bienvenida Al Bakudo Army Ya eres una Bakuda Vamos a poner Esta madre Acá ¿Cuánto te costaron Los trajes? Creo que eran En 2500 monedas Hermano Si está caro O sea 2500 monedas De Forne Si están caros La verdad Pero Valió la pena Cada centavo A ver Me voy a llevar Uno de estos Para las emergencias Una escopuerca Y ya tengo Kamehameha Esa es la buena noticia A ver ¿Será que esta es la buena? ¿Será? Vamos a Vamos a explorar por allá No me quiero acercar Hacia el centro Porque si no Luego me agarran Por la espalda Y Oye Baca Algo que no entiendo Es que dice Que ahora Gohan al derrotar A C Escaló El sistema solar Lo voy a Superfalso Ay no sé Hermano No sé Es que Lo malo de mí Es que no he visto Lo nuevo de Dragon Ball Brother O sea Yo Del GT Para atrás Si Si Le sé Pero de ahí en adelante Ni fucking idea Man Ahí si yo estoy Igual de confundido Que todo el más Estoy peor yo Hola Hola ¿Qué tal? Vi Saludos Gracias Miguel Por tu like Muchas gracias Esa es una base Portátil ¿Tienes a Bill? Si, si lo tengo Si quieren Por ahí me pedían A Goku Pero puedo cambiar A Bill Si quieren Ahorita hacemos Votación A ver si ya tienen Puedo una partida Más Ya sea con Goku O con Bill Que dije hace rato Que era virus Le dije Me hago bolas Con los noves Te digo Es que del super Ya no sé De nada Pero si Bill Es el conejo morado Ya me acordé Si, si lo tengo Gracias Z Por el like Muchas gracias Vamos a correr Ay wey Ya, todo mal Todo mal Anthony es el fan Número uno De Better Call Soul Emanuel Gracias por tu like Alan Gracias por tu like Ok, estamos cerca De la zona Quedamos 18 Bill se quiere profanar A la verdecita Ah, en serio Yo pensé que ese güey Nada más era tragón O sea que también es caliente No es un conejo Es un gato Ah, si, si, cierto Perdón Es que neta No he visto nada Callen al Anthony Dicen A ver Vamos a ver Por acá O por acá Vamos por acá A ver A ver Vamos a la gasolinera Para no irme tan lejos Tampoco A ver Saludos Vaquita Saca el Goku Órale hermano Saludos Alan Tocayo Gracias por tu like Muchas gracias Mejor Goku Dice Nick Ya empecé El ver Call Saul Eh, sí Debo advertir Bueno, sí Es un poco lenta La verdad Pero Pero vale la pena Especialmente si eres fan Ahí va un güey Domando a una bestia Aloha Vaca Aloha Dillian Le agarró un coche Y ya se va Gracias Dillian Por tu like Saludos Tengo alguien muy cerca Aquí No, ya se está lejano Ya se está lejano Ok Vamos a ver Quien está por aquí ¿Fuera? ¿Está en Playstation? Sí Esto lo estoy jugando En Playstation ¿Quién eres? Gasolina Sobre de reparación Si, si la recarga No, así estoy bien Ya está mi primita Saludos, premio Saludos, saludos Prima Gracias por tu like ¡Me caí! Solo vi la escena de Walt Eres insano ¿Por qué insano? ¡Ay! Madre Ya me, ya me acorralaron Ya me acorralaron Me voy a Tengo que agarrar ¡Uf! Voy a morir Ok Solo un milagro Solo un milagro puede salvar Este pedo Solo un milagro puede salvar Este pedo Y ya va a avanzar La tormenta Me lleva el chupas Vegeta vs Cocoon No Necesito curarme Con urgencia Quedamos Siete vivos Y yo Si me soplan Me muero ¡Ay no! Un lobo Un lobo Otra vez ¡No! Mi peor pesadilla Gracias Sergio por el like Muchas gracias Le mataste a Goku Sí Me mató el lobo Lo quise domar No mames No No mames No No mames Pezota en la cola Última partida Me maté un lobo Qué vergüenza Jonathan Gracias por tu like No mames Me agarró con una Una caquita de mosca De vida Se me hace muy genial Que juegues Fora con los planes Desde el Dragon Ball Me gustó demasiado La colaboración Sí está bastante chida Hermano La verdad es que sí Mira Me dieron un emoji De bulma No hay Toca mi bulma El lobo Ese chinguelva Que ya sé Ya sé Bueno Me pidieron a Goku A ver Vamos por el Kokun Así Joshua Gracias por el like Muchas gracias Goku le gana A ver Vamos a ver Si Goku es de buen augurio Para una última partida Venga Mira un vaca muerto Fíjale con una rambita Qué barbaridad Bueno Última partida Qué triste Estoy empezando a odiar Los lobos También la partida De hace rato Que quedé en segundo lugar Me la arruinó el lobo No pude estar ahí En sigilo Por el chilo Qué triste Si pierdes Te arrapas No Qué pasó Voy a quedar como Krillin No 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 Por qué Por qué tanta crueldad Adiós Bueno Venga Goku es Goku No puede Fallar Venales Gracias por el like Muchas gracias Vamos a ver Bien Vamos a pasar Cerquita De la Kame House Ya sabemos Que Ocupamos Ir a la Casa del Maestro Roshi Por nuestro Kameha Nuestro respectivo Kamehameha Ok El cosplay De Krillin Si Ya después Ahí ya les puedo Hacer cosplay De Walter White También Y compañía Ese niño Un vacudo Ser El segundo lugar También es bueno Ahí está mi consuelo Neri Bienvenido al vacudo Army Ya eres un vacudo Ay Dios Gracias Neri Gracias por tu lado Como que necesito Relajarme Después de cada Partida Ahí en la que Me pongo nervioso De Fortnite Así como que Necesita uno Relajarse Fortnite Es muy intenso Bueno Muchos dicen No yo juego Fortnite Por diversión Nada más Para relajarme No Cual relajarse Fortnite Es un manojo De nervios En el control Wey Julián Gracias por tu like Muchas gracias Bueno Vamos a ver Aquí está el Master Chief Bailando Vamos a ver Que otra skin Conocida Aquí no hay Nadie conocido En el Allá está Otro Goku Con los pelos azules Bueno Ahí está la nave De Darth Vader Está muy perro De matar El Darth Vader El frigate Es más difícil Viajico Que ahí los bots Se ponen bien Perrones Ya se cargó Mi teléfono Eso es todo Mi van Ya Se cargó Lo suficiente Para ver La última partida De la noche Vamos a darle O para relajarme No mames Me mato Oche Tal cual Ya no alcancé A ver El comentario De arriba No disculpe Y listo ¿Me saludas? Claro que sí Jonathan Saludos Bienvenido al directo Ya casi nos vamos Hermano Esta es la última partida Pero recuerden Bandita Prendemos directo Lunes, miércoles Y viernes Diez y media De la noche Así es Y no me alcanza Güey No se puede hacer Eso todo el tiempo Hola güey ¿Qué onda? Saludos Venares Oye Vaca Y mami Fadid Lo banearon Hermano Ni modo A ver Escopuerca Madre Y ahora ¿Y ahora dónde Voy a conseguir Un Kamehameha Gratis Bueno Conseguí buenas armas No me puedo quejar O sea Digo Para comienzos de partida Están decentes Pues Fuerte portátil ¿Me saludas? Claro que sí Venares Saludos Saludos Aquí oro Piedra Y todo eso A ver Que me van Aquí solitos En la banda Se reportan Transfórmate En azul A ver Venga de ahí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Absar Saludos Gracias por el like Muy extranjera La bandita ¿Qué cosas? Eh Reporten Ya saben Cómo Cómo me gusta Dice A ver Vamos aquí Por las orillitas Porque por allá No hay nada O sí A ver De hecho sí Ah no es fuego Pensé que era un cofre O por allá Estoy indeciso A ver Por acá Para variar Un yo Hay Vivian Que siempre nos trae A un invitado De Del extranjero Gracias a Vivian Porque cada día Trae un invitado Diferente ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Ah Pensé que brillaba Está esta madre Que ahorita no Ok Nada interesante Acá hay un cofre No No digo Yo nada más Decía O sea Es una teoría mía Ah Ah Yo que Está bien Está bien Yo nada más Estaba adivinando A ver Estas casi no las ocupo Pero sí debería Ya me trame Con Ya me estoy Cuidado Creo que es De otro país Creo Parece que sí A ver Acá hay más Granadations Vamos a cambiar Esto aquí Ajá Ahora Lo que hace falta Urgentemente Es Escudo Lo bueno es que Estoy cerca De la zona Entonces no hay Necesidad de andar Corriendo Dame escudo No hay escudo No hay escudo Es europeo Como el vaca Órale hermano ¿En dónde me viste El código postal? Vamos aquí Bueno Vamos a ir A zona segura Y le ruego A Dios Que por allá Haya escudo Su nombre es Blitzo Blitzo Calipso Saludos Hasta allá Hasta tu tierra Natal Hermano ¿Cómo le haces Para ver Directos en español? El subfusil Ya volvió Tu hermana No hermano Dice que se quiere Quedar a vivir allá Sácate el ultra instinto Ahí te va Ay musiquita No quiero musiquita ¿Dónde la quito? No No Música No Bueno Sigo sin encontrar Escudo Wey Estoy estufándome a uno Gracias Me siento muy afortunado Acá hay escudo A ver No revisé bien Y igual Ya había más Barrilitos Sí Uno más Uno más Ok Ya no estoy En ceros Por lo menos No hay otro Otro Ya no hay En ese momento Se sintió El verdadero Terror Acá hay otro Cofre Seguimos en búsqueda De escudo No hay ni madres Oye güey No vendes Kamehameha What the fuck Esto solo trae diálogos El aguacate es fruta O verdura es fruta ¿No? Sí hermano Yo te La tuya Por si acaso Me retiro Me retiro vaca Feliz noche No te preocupes Yajico Llegaste prácticamente Al final Soy tu fan Número 999 Ah que honor Güey Que onda Gabriel Saludos Mi buen Gabriel Saludos Es carnal Aquí llegas A tiempo Para la última Partida La partida De despedida Órale Vaya Vaya A ver Échalo Fruta Así es Frutísima Madre Gracias Gabriel Por el like Muchas gracias Vamos a recoger Esta Por acá Ahí Una conversación Muy intensa Traída Desde el extranjero Para ustedes Alondra Te manda Saludos Órale Saludos Alondra Saludos Saludos A Uno de mis Más grandes Amores Jonathan Gracias por tu like Madre Es quien llegó Vi algo dorado Ahí enfrente Güey O aluciné Ponte el nivel Dios No ya Ese no lo traigo A mí este lo debo Gracias a Alakbar Por el like Muchas gracias Ah Hijo de La se está poniendo Bien pinche loco Esto Ah Era el cuervo Güey Vi mal Si vi mal Que bueno Güey Porque pensé Que era una nube voladora Y Pues que bueno Que no Ahí está Uno de los Comandos favoritos De la Habana Claro que sí De los más mágicos Diría yo Hay que correr Corre vaca Corre Saludos Ahí a los Extranjeros ¿Cuáles transformaciones Tienes? Está Goku Normal Goku Super Saiyajin Goku Azul Y El Ultra Infinto Así es Soy de México Mi buen Benares Chris Gracias por tu like Nada interesante Entonces voy a seguir Corriendo Vamos aquí Rumbo a la cápsula Quedamos Diecisiete Vivos No Un lobo No 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 Siempre Wey Ni pedo Eres de Puebla Veracruz De Puebla Ya me domestique Otro lobo Involuntariamente Maldición Ojalá sirva Como Destrucción Distracción Hace rato Medio Funciono Ah huevo Wey No mames Tenemos Habemos Kamehameha Señoras Y señores Y nube Voladora Esto Pinta Bien A ver Onda Vital Andale Si Buongiorno Príncipe Vamos a meternos Aquí A zona Y por donde Donde Escondemos Al lobo Wey Gracias Joseph Por el like Quedamos Quedamos Diez Hay Pendejo Hay pendejo Wey Soy el mismo Ah Joseph Es el mismo Vato Creo que cayó Otra Cápsula Andale Andale Por andar jugando Al Goku Al Goku Wey Ya me bajó Un buen De vida Ese Wey Tenemos Que correr Otra vez Además Llamó Un chingo La atención Ok Tengo Buenas Armas Lo malo Lo malo Es que La salud No me ayuda Mucho Y ahí Estas madres Son difíciles De encontrar Pero ahorita No me puedo Dar el lujo De estarle Ahí Goku Le ganó A Goku Es correcto Hermano Y justo Cuando todos Pensábamos Que Goku Le iba a ganar A Goku Pero mira Nunca Pasa Lo que uno Cree Que va a pasar Andale Todo eso Hermano Quedamos Siete Vivos Aquí Ya se están Baleando Las skins Al final Órale Donde te mataron Eh Hace rato No me acuerdo No mames Mi perro No me mató Y mató A mi perro También Que infeliz Que osa Infeliz Osa Infeliz Traía Traía Todo por el perro Me delató El perro Yo me pude Haber escondido En mi arbustito Pero el perro Pero el perro Pinche perro De la torre No mames Odio los lobos Ojalá los quiten Los odio Los odio Los odio No mames F En ese momento Cell sintió El verdadero Terror F banda No más Las dos partidas Que iban mejorcitas Más prometedoras Las arruinó el lobo Me cae de madre Me cae de madre Ay ya F Bueno Un vistazo rápido A los skins Miren ahí está Star Wars Batman Hay de recién Evil Halo God of War Marcus Street Fighter Spider-Man Dragon Ball Depredador Robocop Alien Entre otros Super F Si hermano Super F Ya estaremos ahí Traijardeando Para la próxima Recuerden Prendemos directo Lunes Miércoles Y viernes Diez y media De la noche Ahí le andamos Dando al vicio Claro que sí Claro que sí Yo me paso a retirar Bandita Muchas gracias A todas y todos Los que estuvieron En directo Mil mil gracias 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 a todos Allá arriba Los que dejaron Sus likes Sus compartidas Los follows Los que mandaron Estrellitas Gracias gracias De todo corazón Chao bro Una de te preguntó Órale con ese cierro La skin de mía Calírate la debo hermano Pero cuando salga Me gasto todos mis ahorros Ahí Recuerden que me encuentran En youtube Instagram Y tiktok Como vaca A L B Gracias bandita Yo los veo Hasta el viernes Que descansen Adiós vaca Disculpa que no haya Venido No no te preocupes Zeta No te preocupes No te preocupes Aquí nos estamos viendo Cuando quieras hermano A ver si regresas El viernes Aquí vamos a estar Yo me paso a retirar Banda Que descansen Hasta el viernes Y dice Bye Miren El secreto está En hacer un pequeño ritual Antes de jugar Overwatch D.Va Es mi personaje favorito En Overwatch No sé por qué We Lo bueno El pequeño ritual Consiste En que Antes de cada partida Ustedes Hagan esto Tienen que hacerlo Al pie de la letra Ok Y Eso es todo Bacudos Verán como Inmediatamente Todo empieza a fluir Se empieza a poner Chido Acá ¿No me creen? Echen un ojo A esto Cométela 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 ¿Cómo eres vaca? ¿Estuvieras? ¿Quién se lo despertó? No desperten a alguien Cuando esté dormido We Ven a la vaca Agüe La va a tirar Tu huevo Pinche vaca we Le salió otra vez ¿O si la planeaste esta vez vaca? Sí Que vaciera we A huevo Miren El secreto está En hacer un pequeño ritual Asunta A huevo El進 Gracias por ver el video.